Está con nosotros el senador del PAN, Francisco Burques, Valenzuela. Él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. Y bueno, el tema, entre muchos otros, es todo el tema central del 3.9 al 2.7%, la reducción. Que ahora, por cierto, el Banco de México ayer volvió a confirmar lo que eran sus previsiones, que estaban entre 2.3 y 3.3, pero ayer volvió a tocar como temas, como eje, el 3% de crecimiento en este año. Senador, ¿cómo has estado? Qué gusto verte. Gracias, senador. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, fíjate, muy activos. Pues también me toca coordinar los temas económicos en el grupo parlamentario del PAN, en el Senado. Y con preocupación, ver cómo por segundo año se desploman las expectativas de crecimiento. Se asoma otra vez el fantasma de aquellas crisis recurrentes que en los noventas, en los ochentas, setentas, vivíamos cada seis años. Y pues nosotros lo dijimos el año pasado con la reforma fiscal que apoyó el PRI y una parte importante del PRD, que transferir recursos de las familias, de las empresas al gobierno era un mal modelo. Nosotros creemos ahorita que el tiempo nos está dando la razón y eso no es lo importante. Lo importante es que están bajando el poder adquisitivo, ya lo dijo el Coneval, en 5%, el poder adquisitivo del salario en el primer trimestre. También ya el Coneval anunció y dijo que anualizado hay un crecimiento del 3.7% en el número de mexicanos de familias, que es un 53% ahora que no tienen acceso a la canasta básica. Y esto está relacionado con la mala economía. Entonces, nosotros pensamos que el modelo económico que se presentó, que es pensar que el gobierno, el presupuesto público y el mundo político, la burocracia, son los actores de la economía, los motores de esta economía, está fallando. El Partido Acción Nacional, nosotros lo dijimos, que debemos de recargarnos en un modelo en donde el ciudadano y las empresas sean los que hagan la economía. A ver, senador, se han escuchado muchas cosas sobre este tema. Digamos, los hechos son que no crece la economía. Así es, y por segundo año consecutivo. Por segundo año. O si crece, sirve para mantenerse en la mediocridad y en mantener estatus quo que uno está tratando, presumiríamos de erradicar. Pero te pregunto, a ver, muchas de las cosas también que he escuchado, y sobre todo luego lo dicen los del PRD, porque ya ves que el PRD tuvo que ver con la reforma fiscal, es que también por primera vez en mucho tiempo se toca al sector privado en algunas áreas. Y que también mucha de la queja del sector privado viene por ahí, de que por primera vez después de tres o cuatro sexenios en que han vivido en un estado de excepción, y hablo del gran capital, pues de repente ya les hicieron así. ¿De esto qué piensas, senador? Bueno, las grandes empresas tienen muchas ligas con los gobiernos, y te puedo decir que tienen muchas maneras de, con estrategias fiscales, pues no pagar los impuestos. Quienes verdaderamente sufren son los autoempleados, en este caso los repecos, que había varios millones de registrados en este sistema fácil de contribución fiscal, de personas que tienen pequeños negocios, talleres familiares, carpinterías, y ahora están, que no se le acaban, la clase media. Pero sobre todo la población de México que está en la economía formal, todos aquellos contribuyentes cautivos, el obrero de una maquiladora, de una fábrica, esa es la que está sufriendo, y entonces el gobierno mexicano sube los impuestos ahora a una tasa máxima del 35% a los mismos de siempre, impuestos muy altos a muy poca gente. En este caso tú estás entre ese grupo de contribuyentes, si le sacas cuentas que la tasa máxima que se puede cobrar en tus honorarios es del 35%, le sumas lo que tienes que pagar por IVA en todo lo que consumes, que es del 16%, y luego te vas al predial, te vas a otro... Entonces el 50% de tu ingreso, del 40 al 50% de tu ingreso, se lo mandas al gobierno. Nosotros pensamos que ese es el modelo equivocado. El dinero es mejor empleado en manos de las familias e inclusive de las empresas. Las economías exitosas en vías de desarrollo, como Chile, como Taiwán, como Corea y muchas otras más, que tenemos ejemplos de sobra para imitar, tienen tasas máximas del 20%. Entonces aquí lo que hicimos, en lugar de bajar las impuestos, los subimos. Oye, a ver senador, la idea cuál es, que vaya el secretario de Hacienda y que... A ver, yo te digo, lo convocan, va y al final acaba haciendo... Tiene que pasar algo después de que vaya, supongo yo. Nosotros lo que queremos es replantear el modelo y tomar medidas urgentes, anticíclicas, romper este ciclo de que se vuelve a asomar de recesiones y nosotros planteamos cinco puntos. El primero es una contrarreforma fiscal que le regrese recursos que hoy los tiene el presupuesto público a las familias. Familias con más ingresos para gastar van a generar mejor economía. Empresas y pequeños negocios y talleres familiares con más ingresos van a invertir y generar empleos. El punto número dos es que el gobierno cumpla lo que prometió, que es déficit cero, o sea, no endeudamiento. En este año el presupuesto público, un 16% es nuevo endeudamiento. Entonces está la aspiradora recogiendo los recursos del sistema financiero que deberían de estar para financiar inversiones y generar empleo, se están yendo al presupuesto público. El tercero, un apretón de cinturón. El gobierno se tiene que apretar el cinturón en todos aquellos programas, y sabemos que el 70% de los programas no cumplen con los objetivos para los cuales fueron planteados, para reducir el gasto del gobierno. Tercero, erradicar la corrupción. No puede haber contribuyentes que estén gustosos de darle al gobierno recursos que tanto trabajo les cuesta generar cuando sabemos que luego se utilizan para fines personales o para fines electorales. Entonces la corrupción es parte muy importante de generar la confianza en los contribuyentes. En fin... ¿El cuarto y el quinto cuáles son? Bueno, el otro punto es la competitividad. Por segundo año México pierde lugares en la competitividad. ¿Qué quiere decir? Que el entorno para generar empleos e invertir y competir contra otros países, en México estamos rezagándonos. Entonces necesitamos que sea una política de Estado que haga que México sea un país competitivo. Y ahí es donde las reformas sí son muy importantes, pero no son suficientes. Estamos pagando al doble la electricidad. La gasolina, pues... Se va a seguir pagando cara la gasolina porque se define en el mercado, ¿no? Está más cara que los precios internacionales. Ya ahorita el 50% de la gasolina la estamos importando. El gas cuesta cuatro veces más que lo que está costando en nuestro país competidor vecino que es Estados Unidos. En fin, todo este tema de competitividad, no vamos a entrar a la educación que está terrible. En fin, necesitamos arreglar las cosas para que México tenga un buen entorno. Oye, senador, por último, ya ver, ¿están pensando o están buscando la manera de que vaya a comparecer? Y que tomemos... Se tomen decisiones. Hoy en la permanente del Congreso de la Unión se va a presentar por el Partido Acción Nacional. Yo esperaría que también estuvieran de acuerdo los otros partidos. Y aquí no se trata de hacer leña. Aquí lo que se trata es que nos caiga el 20. México necesita crecer. La mejor política social que podemos establecer para abatir la pobreza es que haya buenos ingresos, buenos empleos para la gente. En los últimos 20 años exportamos y duele mucho. No les dimos oportunidad a 15 millones de compatriotas que tuvieron que buscar oportunidades en el país del norte en lugar de encontrarlas aquí en México. Entonces, yo creo que la gente está cansada de que vuelvan las crisis recurrentes. Necesitamos asegurar que hay un crecimiento sólido, fuerte, sustentable. Y este crecimiento solamente lo puede dar un modelo que base su estrategia en la sociedad civil, que es la que produce y genera la riqueza de un país, no la burocracia. Entonces, necesitamos reducir el tamaño del gobierno y ampliar los recursos y el tamaño y la fortaleza de la sociedad civil. Bueno, ¿cuándo podrá ser esto? Esto, hoy se pide. Nosotros queremos que a la brevedad, y ojalá la semana que entra, tengamos ya mesas y comparecencia, pero sobre todo grupos de trabajo para ponernos las baterías y corregir inmediatamente este fantasma que se nos está apareciendo. Bueno, senador, gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, senador. Un saludo. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.